Muy buenas tardes mi gente, saludo, espero que la estén pasando super, hoy tenemos una tarde maravillosa, hoy viene acompañándome una vez más mi amigo y compañero El Chori. Saludo a todo el mundo, que pasen buenas y espero que disfruten este video. Que lo disfruten al máximo, hoy tenemos una tarde maravillosa, hemos venido a este lugar aquí, estamos hoy trayendo lo que es minos, estaremos pescando solamente con minos hoy, este es el objetivo de hoy, pesca con minos, espero que vamos a atrapar bastante porque tenemos minos ahí en cantidad, tenemos cantidad. Hoy hemos venido, hoy traje yo dos varas, dos varas, traje una vara de 5 pies, extra light, es una vara muy sencilla, muy sencilla en el sentido que es una vara que la trucha se siente fantástico cuando jala, te la doblan, cuando jalan todo se siente magnífico. Estoy usando una línea de fluorocarbono de 6 libras y el Chori hoy tiene una vara, ¿de qué, de qué, de qué sabes la vara tuya Chori? ¿de qué tamaño? La mía es de 5 pies. De 5 pies, con un carrete 1000 como puedo ver. Sí, un carrete 1000. Y esa es una línea como de 8 libras, de 8 libras, exacto. Estas son las 3 varas que vamos a estar usando hoy. Esta es la que estarás usando tú. Sí, sí, sí. Y esta otra, cuando te canse de usar esta, te la voy a prestar. Mi gente, como les digo, hoy el Chori dice que va a agarrar la trucha más grande. Vamos a esperar a ver si eso resulta porque tiene 3 días que no agarra ni consigue nada. Eso lo dijiste tú ahora, pero vamos a ver si sale cierto, ¿verdad? Porque hay que hacer el intento. Claro, 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 claro. Mi gente, entonces, vamos allá, vamos allá, mi gente. Eso es todo por ahora. Le prometemos que vamos a tener las mejores capturas el día de hoy. Y todas quedarán grabadas en la cámara. Vamos allá. Mi gente, ahora quiero mostrarles cómo, cuando ustedes van a pescar con minos, la mejor manera de hacerlo es, ustedes cogen un gancho pequeño, que el objetivo de eso sea que la trucha no lo vea. No importa que sea pequeño. Ellas se lo tragan y se lo comen casi completo. Entonces, ustedes lo amarran. Mi gente, miren lo que van a hacer. Entonces, cuando ya ustedes lo tienen, este, el gancho amarrado, entonces ustedes van a dejar como una distancia de donde le van a poner el plomo, como así. El objetivo de estos es porque cuando el pescadito está aquí, si el plomo está aquí, ese tiene la forma de moverse, de balancearse de un lugar a otro, y el pez, el pez lo va a ver y lo va a atacar. Pero si se lo ponen muy pegado, no se mueve y casi no lo ven. El objetivo de eso, por eso es que se le pone un plomo a esa distancia y se le mueve con facilidad muy debajo del agua. Vamos a hacerlo de esa forma. Ahora, yo creo que el chorro me está grabando muy pegado. Está quedando bien ahí, ¿tú lo viste al principio bien ahí? Esta será la distancia marcada. A esa distancia, más o menos. Y ahorita ustedes van a ver el resultado. Vamos allá, vamos al agua ahora. Que ya tenemos todo ready. Vamos a dejar lo mismo aquí en esta orilla. Cuando ustedes van a empezar a tirar, la forma de cómo ustedes ponen el minus, se lo voy a mostrar ahora. Y es de la siguiente manera. Ustedes le agarran uno. Hay personas que lo ponen por la boca. Pero la forma, yo siempre lo pongo en la espalda. En su espaldita allá arriba. Ustedes lo ponen por encima. De esa manera. Que el pescadito continúe vivo. Para que se pueda mover. Chori, ponle uno de una vez. Pónselo de esa forma, mira. Esperemos que el chorro hoy saque algo. Porque está de cero a cero. Hace días que no coge nada. Señora, ahí tenemos el chorro. Jalando y jalando. Ahí tengo una. Se lo dije, Chori. Ahí tenemos una. Ahí tenemos una. Una linda trucha, mi gente. Y grande. Esta sí es grande. Esta sí es grande. Y grande. Y bonita. Wow. Está que está luchando. Que es bastante útil para esto. Para la trucha. Esta se lo comió entero. Te lo van a ver ahí. No sé si lo pueden ver. No sé si lo han hecho. Ahora me ha hecho, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí se las voy a enseñar, esta es la primera Dice Chori que están picando, Chori, ¿cómo está la cosa? Está nítido, ¿verdad? Sí, están picando de una vez, mi gente Esta es la primera que tenemos Vamos por más Ahí Yo no sé si se me fue Porque me picaron y yo no estaba ahí, lo debí haber dejado Te picaron a ti Jala, jala, jala ¡Oh! ¡El Chori! Ganándome Ahora sí, el Chori Eso sí, que yo no sé por qué se manda para atrás en vez de ir para adelante El Chori me ganó Tres a dos Este es increíble ¡Ahhh! ¡Ay! De empate, mi gente, todavía se le fue El Chori con uno Y yo diciéndole que le iba a traer uno Pero el que lo trae es el Chori Y buena trucha que trae el Chori Mi gente El Chori hoy se lo dijo Y lo está Confirmando Lleva a dos El día de hoy Lleva a dos Lo voy a ayudar a sacarla Para que no se le vaya Buena trucha que trae el Chori Chori, sácala Jálalo para acá Pone yo Suave, suave, suave ¡Ay! La tiene el Chori Mi gente Ya sí Lleva a dos el Chori hoy Se está quitando el cero No, que ya el cero ya no hay Ya sí El hombre está contento Buena trucha que cogió el Chori Muestra, muestra la Chori Muéstrala Así no que se te puede ir No, no, no Yo no voy a sacarle esto Dame, dame esto a mí Enseñala Chori De frente Para que tú salgas ahí Con tu trucha Ahí lo tengo Ahí lo tengo Chori Ahí lo tengo Y bueno que es Chori Tremenda trucha Se la voy a traer al paso Sí, sí, sí Esta sí Esta sí es buena Esta Tremenda Eso Ahora sí Eso Chori Si no, están picando Te estoy diciendo Que con minus Sí, ven Agárrame la vara Para yo sacarla Con la pinza Vamos de frente Chori Estos videos De día de hoy Van a salir geniales Buena buena trucha Chori Ahora mismo se la muestro Deme en un segundo Buena trucha Esta no se iba ni Se lo trago tragado Va a tener que cortar Esta no se iba Esta no se iba Nunca Chori Esta se lo trago tragado Ni lo veo el gancho No lo veo No, ese se le fue a tajón Papá Eso se le fue a tajón Allá abajo Jálalo un poquito Oh, ya se rompió Bueno, pero Lo importante es que la traemos Ponme la vara ahí Chori Voy a usar la otra Ahora Eso es lo importante De usar dos varas Para no perder tiempo Y sí Comió tan hondo Que Se rompió Chori, vamos a que saque la otra Primero Gana El que saque la número 3 Primero gana Ya te están picando ya No, 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 no Eso es trampa ¿Cómo que es trampa? Si no me están picando Sí, ya te están picando ¿Y tú no tenías tu línea en el agua ya? No, pero tú tenías que arreglar la tuya Y no la arreglaste No, pero yo no te he hecho trampa Sí, la mía yo creo que no tiene Claro que sí Míralo ahí La tuya ya viene con uno ya Ahora sí yo vengo con uno Van que yo voy primero Ven No, es que saque la número 3 Primero gana Yo sé dónde está Yo sé dónde está Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Ahí viene Una, dos, tres No me hagan que dar más No me hagan que dar más Ven que yo vengo primero Ya yo lo tenía tirado ahí Me picaron Se fue esa fuga No sé dónde está Le escondiste de ellos Velo ahí No, ellos están en la sombra Donde está allí ahora En aquel chorrera que está ahí En lo rápido ahí Ahí están ahora No me lo jales No me vengo para acá ¿Te están picando? Sí Mi gente Se me fue Ya Por poquito Por poquito El 3 Ahí viene el 3 Velo ahí, velo ahí El 3 El 3 El 3 El 3 Dale, el 3, dale Ya lo probaste O 2 Hoy el Chory me está sorprendiendo Porque tiene 3 capturas Tiene 2, perdón Tiene 2 Y tenía unos días Que venía Y no cogía nada Pero hoy Estamos en empate 2 a 2 Te estoy dando el chance De que lo cambies Si tú quieres Ay, 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 ay Qué tiro Tiro el Chory Yo no estoy jalando Tanto como tú Qué tiro Tiro el Chory Creo que me va a ganar Velo ahí, velo ahí ¿Le están picando? ¿Te están picando? Ya Pero jálalo ahí Ahí El Chory Se le zafó Ay, por poquito Me gana Pero mentira Mi gente De este asunto No muero yo Y hasta que no le enganche En la salta No gana Porque si se te zafó Perdiste Ahí viene Ahí viene Ahí viene De eso estoy seguro Que ahí viene Ahí viene La número 3 De eso estaba yo seguro Que venía La número 3 Mi gente Se me fue Yo creo Ahí se la voy a traer Van a ver Ahí trae el Chory Una Mi gente El Chory En acción Ahora sí Ahora sí El Chory Peleando su trucha Ahí viene Suavecito Tienes que saber Traerla Es un rainbow Es un rainbow Se me está Encondiendo ¿La ven? El Chory Ahí la tiene El Chory Ya mi gente Y ahí tengo yo otra Ahí tengo yo otra El Chory Una y yo la otra El Chory Una y yo la otra Miren como viene Miren como viene El Chory Una y yo la otra Miren 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 El Chory Una y yo la otra Ahora sí Eso mi gente Se fue Abajo del puente Estaban una chorrera Ahí abajo Hemos agarrado ya Cinco Y se nos han ido Como cuatro Y ahora vamos a pegar Ahí abajo De ese puente Vamos a esperar A ver Coger una tremenda trucha Y yo había apagado La cámara Porque la batería Se estaba agotando Pero miren Que tremenda trucha El Chory Ha venido sorprendido A ver Que truchota Cogí Chory Yo quiero que tú Me grabe Con esa trucha Que me tire una foto Agárrame ahí Chory Que me voy a quitar La GoPro Del pecho Ya les Tú la estabas viendo Por eso no decías nada Ten cuidado ahí Si te caen No, no, no Ella vino Yo venía jalando El paso Y ella vino Detrás del señuelo Ahora el señuelo Sí Cuidado Se va a salir Espérate Tienes que troncarla rápido Esa sí es una trucha Sumada Chory agarre ahí Aquí que está la trucha Grábame ahí Este es Wilfredo Mi gente Acabé de coger Una tremenda trucha Yo tenía la GoPro apagada Y cuando Vi que venía Esa trucha Agarré Y jalé Grábame ahí Chory Para que se vea bien Miren ahí mi gente Que trucha Es un rainbow fish Que bonita trucha La acabé de coger Ahora mis mitos Bonita trucha Chory Bonita Bonita Dios la bendiga Vamos así Ahora de frente Ahí Esa venía Como fue el día de hoy Gracias a Dios Se capturó Siete Tuvimos Una excelente pesca El día de hoy El Chory cogió Cinco Y yo le di dos Y él ahí lleva siete Ustedes saben Que muy bien Que el límite De pesca Son cinco Si eres mentira Que le agarró No 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 Mi gente Fue todo un gusto Hoy tuvimos Un excelente pesca El Chory cogió siete Yo cogí Creo que la misma cantidad Tuvimos un excelente pesca Agarré una trucha Agarré una trucha grandota Que se la voy a mostrar En el video Que pasen buenas noches Y fue un gusto Compartir con ustedes Espero que les guste este video Y que le den like Compártanlo Y como les dije al principio Nosotros no somos profesionales En esto Estamos aprendiendo Estamos haciendo esto Para ver si nos da un buen resultado Y lo vamos a lograr Pero todo depende de ustedes Si les gusta el contenido Que nosotros llevamos Y con Dios por delante Este Vamos a alcanzar Una meta De muchos seguidores Y vamos a lograr Aprender a editar Bastante bien Creo que vamos a lograr Editar los videos Lo mejor Y aquí nos despedimos Nos despedimos nosotros Y hasta la próxima Que pasen buenas noches Bendiciones a todos Bendiciones a todos Espero que les den like Que les guste este video Hasta la próxima